Yo soy lo que cree que la patria sigue naciendo todos los días y que su nacimiento se vincula a la creación de escuelas y a que todos los días esas puertas se abran y que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes puedan ingresar a ese espacio porque no hay mejor lugar que la escuela para transformar la realidad de nuestra sociedad porque es lo que debemos trabajar, como dice nuestro presidente para poner a la Argentina de pie para que nuestra escuela deje de ser un espacio de contención de una crisis muy profunda que estamos transitando para ser el espacio principal que nos permita romper la desigualdad que es el principal problema de nuestro sistema educativo Somos un país desigual y debemos implementar las políticas educativas para volver a ser un país que se anime a trazar las utopías en el futuro Para finalizar, en este ejercicio que nosotros solemos decir que no hay contradicción entre la tecnología y la lectura los libros, las tablets y las computadoras porque inclusive nuestro plan nacional de lecturas es plural porque abre la puerta a la multiplataforma a las nuevas herramientas de lectura que debemos poner al servicio a nuestros niños y nuestras niñas que no hay que hacer